De verdad estoy encantado de estar aquí, con la grandeza que tiene este clásico, ¿no? Yo espero que toda la gente que vive aquí en Estados Unidos, no solo Miami, disfrute de este gran espectáculo. ¿Cómo viste la presentación? Hay locura total, ¿no? Locura total. Hacía mucho tiempo que no veía tanta expectación así, de verdad. Emociona, ¿no? Me da ganas de cambiarse en el día de partida y entrar en el campo. ¿Te extraña todavía? Así, después de tantos, hace 25 años jugando al fútbol, ¿no? Y siento de menos. Siento muchísimo de menos. Ainda más, todavía más en un evento de ese nivel, sabiendo que va a ser una partida. ¿Te hubiera gustado a lo mejor jugar un tipo de clásico acá, afuera, de lo de la tensión, de lo que se vive en España? Es diferente, ¿no? Es diferente. En nuestra época también no teníamos mucho tiempo para hacer partidos amistosos, ¿no? Era terminar la temporada, cada uno iba con la selección. Luego, pretemporada, una mini pretemporada, empezaba la liga, ¿no? Y... pero yo creo que un clásico de ese nivel vuelva más bien para acá, porque por aquí hay mucho aficionado al fútbol español. Hay gente que dice, bueno, pero no es de liga, es amistoso, no se vive igual, no se puede igual. ¿Es cierto esto o no? No, no es de papel, sí. Pero cuando el árbitro pide el inicio del partido, un clásico, un clásico, un partido serio, y que ninguno de los dos van a querer perder. Y nosotros seguimos con la misma historia, con la misma mentalidad de hacer durante una amistoso lo que hacemos durante un partido oficial. Y por último, Roberto, ¿cómo vives ahora el fútbol desde afuera? ¿Cómo es vivirlo? En el despacho. ¿Aburrido? No, aburrido no. Porque representar al club y por todo el mundo, yo soy bajador del club de Asia Oceanía, estoy con la cantera del Madrid, siempre estoy ahí asistiendo los entrenamientos de Jesús, pero representar el nombre Real Madrid es muy complicado. Yo prefería dentro de campo, pero ahora utilizo mi imagen, mi historia, un poco más fuera y creo que lo estoy haciendo bien. Contar la historia de Madrid es muy fácil, aparecer en la tele es muy fácil y contar todo lo que ha vivido y lo que representa la grandeza del club. Pero me imagino que algún día querrás aparecer como técnico, ¿no? del Real Madrid. Un día, yo todavía tengo tiempo más como embajador, estoy también con Real Madrid Televisión, he hecho trabajo ya en Turquía, Rusia e India, estoy terminando el curso, estoy muy tranquilo, yo ahora estoy sufriendo más y estoy trabajando más ahora que antes. Gracias.